Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, como iba contando, Terry, sinceramente yo iba a ser una de las personas que iba a abortar. Y pues, ese era un viernes que yo estaba pasando por aquí despacio. Y sinceramente estaba desesperada porque no encontraba la clínica de abortos. Y pues, por curiosidad me tuve que parar y cuando conocí a Terry, le pregunté si ella sabía dónde está la clínica de abortos. Entonces ella me dijo que sinceramente quería abortar y yo le dije que sí. Después ella empezó a dar consejos y empezó a dar oraciones. Y hasta que ella pues hizo lo imposible para que ella no abortara. Y gracias a ella no aborté y tuve un angelito que ahorita está aquí al lado de mí, que es una preciosa niña. Pues, sinceramente la oración que la gente está dando para las personas que no abortan si sirve de algo para que no estén cometiendo abortos. Y quiero dar las gracias a Terry por ayudarme en abortar. Ella dice que ella estaba pasando por aquí muy lentamente buscando la clínica de aborto. Y Terry estaba fuera de aquí, así que ella empezó a hablar con ella. Y, por supuesto, Terry le dijo cómo terrible es, la clínica de aborto. Y que ella debería tener su hijo. Y ella le dijo con ella. Y ella le dijo que la preciosa ayuda. La preciosa realmente, realmente ayuda. Y ella está tan feliz que ella salvó su hijo y ella está aquí para presentar el hijo a nosotros. Así que espero que no es demasiado frío. ¡Soy a mago! ¡Just un breve pulso, ok? ¡Soy a una pequeña chica! ¡Just un breve pulso a esta preciosa! ¡She es hermosa! ¡I bet! ¡She es hermosa! ¡Oh! 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 If it was just for her, it would be worth it, wouldn't it? ¡Amen! Solamente por esta, una criatura, vale la pena de venir aquí cuando podemos. ¡Amen! ¡Amen! También quiero yo decir algo que para mí es muy valioso. Yo me siento muy orgullosa de ella porque ella tiene el valor de pararse aquí enfrente. A contarles lo que pasó ese día. Estamos muy orgulloso de ella porque tomó esa decisión porque escogió la vida. Gracias. Seguimos la pregunta. No lo así. Muchas gracias.